Hay muchos actores en esta película, porque hay muchos personajes secundarios que tienen su peso, o sea que no son secundarios que dicen una frase y se van tienen textos largos y tienen personajes en el sentido de que significan algo dentro de la historia Mi personaje, claro, es un doble personaje, porque Tomás es joven y Tomás es mayor y lógicamente yo hago Tomás mayor, como se ve Y para ver la película es un chaval que tiene 15, 16 años Entonces es un hombre que vive con una obsesión, la obsesión de lo que le sucedió en su adolescencia con Moira Él vuelve a Moira, bien sobre todo el título justamente de la película y que es un poco lo que le sucedió, el retorno a Moira Tiene dos amigos, su madre y su padre por ahí y conoce, está a oír unas cosas de que hay una bruja en el pueblo y tal y cual y pues acerca a la casa de los amigos a conocer a la bruja y esto que está mirando, espiando y se da un golpe y la bruja lo encuentra y lo cura Volver a aquello que sucedió en su juventud y que él no ha conseguido de ninguna forma superar No solo lo que significó la relación con ella, sino fundamentalmente el enigma que se le creó el día que él descubrió, o creyó, descubrió que Moira tenía un amante y estaba con él Se enamora de ella, por así decirlo, y pasan una serie de cosas Y luego ya después, a los 20 años, o sea, tengo relaciones con ella y pasa una cosa Y luego a los 20 años, o a los no sé cuántos años, ya soy yo de mayor y ya, a lo que le pasa a la mayor Y de ahí durante cuarenta y tantos años, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro años Sigue viviendo con esa obsesión, ya trabajando fuera, en el extranjero, etcétera Hasta que de golpe vuelve el pasado de una forma enigmática, muy extraña Y él tiene que volver a revivir todo aquello Hasta la producción que no revelaré Pues Moira, que es mi personaje, es una mujer que ronda la cuarentena Que es una recién llegada aquí a este lugar, que es un pueblo de España profunda de los años 60 No es de aquí y además, bueno, parece ser que procede de algún sitio O de alguna circunstancia un poquito más evolucionada Que el medio en el que le toca ahora mismo desenvolverse Tiene una ética que no tiene que ver con la media de los españoles de entonces Y esa ética más liberal, pues le permite llevar un tipo de vida que es mal visto Y ella le permite ciertas licencias Y para terminar de rematar, los actores son muy precisos Y por lo cual, de verdad, que es una ayuda increíble Los planos salen Porque podría haber planos que se nos atragantaran mucho más Y es difícil a veces hacer los planos No tienes que coordinar muchas cosas Y va saliendo, va saliendo Se supone que es el más mayor El que más cosas sabe en realidad sobre Moira Pero por otra parte es un poco el caboncillo del grupo Por lo cual vamos a ir a ver a la casa, salgo corriendo Pero es un personaje muy divertido, a mí me gusta mucho De todos los que hay, el más sensible Es muy introvertido Es el peque del grupo Pero que lo lleva a no saber cómo expresar las cosas Pero tiene un mundo interno grandísimo Y no sé, en ciertos momentos incluso me supera La verdad es que yo estoy muy contento Porque me hayan las propias Yo en esta película hago tres personajes Aunque en realidad son dos Hago de, fundamentalmente hago de fantasma El personaje de Natalia Millán cuando ya se ha muerto Y luego también hago de fantasma quemado Que llevo un vestido que me cubre todo el cuerpo En ese personaje pues llevo un maquillaje Que fue así muy elaborado y muy trabajoso la verdad Planos muy fugaces en los que no tenía que hacer nada Mi trabajo realmente ha sido el trabajo de la paciencia El trabajo de estar pues esperando Soportando el maquillaje Tienes que estar mucho tiempo de pie Soportando mucho calor El maquillador que se llama Tomás Ha hecho un trabajo estupendo Y también era mi apoyo en realidad Pero ese ha sido realmente mi trabajo Que ha sido, yo me lo he tomado un poco como un ejercicio Como un ejercicio zen, ¿no? De paciencia De estar quieta, tranquila Porque claro, si te desesperas en esos momentos Pues se puede ir un poco al traste todo Y eso son cosas que claro Cuando uno ve la película pues no se da cuenta Hasta la hora Tiene que estar Nunca se la ve por el pueblo Mi madre viene enseguida Mejor se va a volver otro día, ¿eh? ¿Tanto hablar y ahora no hay huevos o qué? Tienes miedo de ver al diablo Claro que hay huevos Pues venga Vámonos Tienes un poquito a la derecha de entrada Para que veamos 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 Vámonos 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 Con Jorge y con Adrián, muy bien. Vamos a formar un rebote estupenda desde el primer momento. Estamos trabajando bastante ahí ayudándonos. Adrián, que siempre está feliz. Que es muy divertido trabajar con él. Juanjo, que comparte un poco su sabiduría del cine con nosotros, que somos más inexpertos. Creo que ha habido buena química entre los tres. Con Juanjo, de puta madre, me parece que es un tío que tiene un corazón grandísimo. La verdad es que sabe cuándo se está trabajando y cuándo se está charlando y de buenas. Por mi parte, yo de ellos me llevo un buen recuerdo de los dos. Somos los tres actores, hemos hecho nuestro trabajo y bueno, nos pasa bien con ellos. Hemos trabajado juntos y nos hemos divertido con lo importante. A Juanjo no lo conocía, lo conocía nada más su trabajo. Me parece que es un actor excelente con un potencial impresionante. Es muy joven, entonces, bueno, pues esto le da mucha fuerza. Hay cosas muy buenas, pero es un potrillo, ¿no? Y bueno, las escenas... Ah, y todo ha ido bien, ¿eh? Todo ha ido bien, pues es que no son fáciles las escenas que me han tocado con él. Pero bueno, yo creo que finalmente pues el resultado es bueno. Jordi, pues, ¿qué voy a decir? Pues es un actor espléndido, además es un caballero y bueno, pues es un placer trabajar con él porque, bueno, yo creo que con compañeros así siempre se aprende mucho. Teníamos una sola secuencia, muy difícil, creo que muy difícil, tanto para ella como para mí. En general, estas secuencias donde interviene formalmente una relación sexual siempre son mucho más difíciles para las mujeres que para los hombres. Vivimos en una sociedad machista, hay mucho guayerismo y siempre es muy delicado el tema, sobre todo para las compañeras. Entonces, bueno, hubo muy buen feeling, muy buena relación. Y creo que eso facilita mucho las cosas en estas situaciones. Pero al mismo tiempo, también porque tanto para ella como para mí, se trataba en su caso de vivir un pasado presente. Y para mí vivir un presente pasado. Fue un rodaje aquella noche muy difícil, muy duró, pero al mismo tiempo muy tierno, muy cómplice. Hubo mucha complicidad. Y pienso que es una complicidad exactamente con el respeto profesional del uno para el otro. Y la complicidad en función de la educación. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!